A Harry Belafonte al cumplir 95 años de una muy fructífera vida. Los artistas tienen un sentido muy original del tiempo, de la vida, de los oficios. Con su talento enriquecen para todos esa dimensión temporal de la vida. Un muy destacado actor, cineasta, cantante, activista social y un ser humano excepcional, nuestro querido Harry Belafonte ha arribado a sus primeros 95 años plenos de realizaciones, realzados por su admirable personalidad, de modo que nos unimos a disfrutar de sus notables 95 primaveras. El compromiso activo de Harry con su tiempo, por el mejoramiento humano, intransigente ante todo tipo de discriminación, por la paz y la justicia social para su pueblo y para todos los pueblos del mundo, desde los tiempos del movimiento por los derechos civiles y de la lucha contra el apartheid, hasta su compromiso y amor multiplicados y presentes por todos. Eso ha hecho siempre durante toda su vida, que hoy celebramos Harry Belafonte, cuyo prestigio ha podido alcanzar las cumbres más altas y transparentes de la dignidad humana. La gracia y el compromiso social de Harry nunca lo han abandonado, nunca ha torcido el camino. Pasarán los años, las décadas, las estaciones y tus admiradores y fanáticos nos detendremos para aplaudir a quien nos ha donado su ser, su oficio, su vocación y su desinteresada entrega para crear un mundo mejor todos los días. Harry, con tu poder comunicativo y la especial capacidad de convocatoria de tu arte, de tu ejemplo de vida y de lucha, este grupo de cubanos, en representación de muchos más que en esta isla te admiran y te quieren, nos sentimos honrados al sumarnos desde aquí a esa celebración y a ese jolgorio cuando cumples 95 años de realizaciones con tu excepcional altura como ser humano. Belafonte es nuestro y es de todos, porque es alguien tan imprescindible como el agua, como el sol. Ahora nos toca celebrar una existencia única, indescriptible, casi tanto por su nobleza humana como por su voluntad de hierro y por su propio esplendor. Felicidades una y otra vez y todos los días, querido Harry Belafonte.